hey muy buenas a todos compañeros que tal como estáis y bienvenidos de nuevo al canal a un nuevo vídeo de geometridas no no es de geometridas joder estoy con esa costumbre que no cago pero ya no es de geometridas vale hoy estamos con otro juego con el segundo episodio de de lectión o de letión mejor dicho vale que me emocionado ahí he puesto algo raro en el anterior episodio nos pasamos hasta el nivel 5 vale el nivel 6 me lo he pasado yo sin querer y así que lo vamos a jugar ahora para seguir la serie cada vez van siendo más difíciles y voy a subir menos niveles pero con más fails así que vamos a ir a tope vamos al nivel 6 ya a ver qué se cuenta esto vale pues mirad aquí hay unos bloques que se van subiendo y bajando vale ya empezamos bien unos bloques que suben y bajan que por lo normal es sencillito porque sólo tienes que ir así cuando baja uno das al siguiente aquí te agachas casi muero ahí vale por ahora bien la verdad es que es muy sencillito todavía y nos lo pasamos chicos el nivel 6 completado vale ya lo había hecho y aquí es hasta donde no he llegado esto ya no tengo ni idea de que hay que hacer any key to score ok malda esto me copia hostia esto me copia me va a chocar mierda como coño no ah por eso yo tengo aquí algo entonces me tengo que subir aquí o algo no coño entonces estamos en la vale ya se como ya se como venga amigo no lo tenía era eso era eso ahora algo así y una de dos pringado no vale ya 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 y vamos al lío ahí lo tenemos vale ya no me la juego y ya lo tenemos chicos siguiente nivel a la primera no me lo puedo creer me he quedado pensando como lo puedo hacer y hostia me ha salido a la primera que bueno joder esto ya se va complicando vale ostras que no no que esto empieza a echar fuego por debajo y aquí no termina ahora para donde voy se supone que por este no tenía que ir a ese pero joder ha sido difícil venga vamos ahí aquí lo tenemos ya corre corre no mierda no lo he visto joder me creía que no llegaba ahí mierda y por aquí no puedo pero vamos a tope tengo que ir a full velocidad joder ahí no puedo que si pudiera saltar ahí directo pero es que no puedo vale bien 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 venga vamos venga bien me ha gustado eh ese me he tenido ya que empezar a concentrar ya vale esto me lo estoy jugando aquí como como el que no quiere la cosa habéis visto lo que acabo de hacer eso no me esperaba hacerlo a la primera vaya aquí está el mierda seca este oye hostia está aquí conmigo que hago mierda no sabía como hacerlo venga vamos ahora bajamos nosotros también tengo que conseguir que se quede enganchado en lo que sería la parte derecha o eso creo no antes lo he hecho mejor porque ahora a ver no hostia coño esto antes no lo he hecho eh yo lo he hecho antes de otra manera pero bueno me ha salido ahora esta venga para allá para abajo vale vale estoy sin hablar porque estoy súper concentrado y es que no sé no porque es que me come no sé cómo hacer esto de verdad no 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 me sale esto joder me gustaría saber cómo hacerlo pero es que no no me sale mira que lo he intentado ya joder vale ya ahí lo tenemos chicos joder este me ha costado más eh este ya me ha costado así que lo vamos a dejar aquí chicos lo vamos a dejar en el capítulo 11 ya veremos el próximo día que nos depare este juego espero que no se haya aburrido mucho chicos vale voy a intentar en el siguiente comentar más pero es que me concentro tanto que es que me cuesta un montón hablar así que nada más chicos espero que os haya gustado un montonazo el vídeo si ha sido así darle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio adiós